¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Aquí Maverick Valero. Bienvenidos una vez más a Wasteland 3 y aquí estamos en lo que va a ser una misión concreta, una misión especial, no seas mi vecino, pero ante todo deciros a todos que muchas gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y por supuesto no olvidéis que podéis uniros a miembros del canal, a ser un miembro VIP de este canal, para tener acceso exclusivo a contenido, a vídeos que no vais a ver de otra manera, ¿vale? Espero que todo ese material os guste y por supuesto estamos abiertos a sugerencias para que podáis solicitar, pedirnos cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? Tenéis otras formas también de ayudar al canal, podéis comprar vuestros juegos más baratos a través del enlace que vais a encontrar a Instant Gaming, eso ya lo sabéis, obtendréis grandes descuentos y si queréis hacer alguna donación para mejorar el setup del equipo o comprar juegos nuevos, tenéis también links a Streamlabs y Paypal. Bueno, vámonos con el juego dentro y aquí lo tenemos, ¿vale? No seas mi vecino, Rosie Wong, la gerente de los apartamentos Hans Lux en el centro de Colorado Springs, nos llamó por una queja relacionada con ruidos. Uno de sus inquilinos está armando un alboroto increíble. Rosie sospecha que en ese apartamento se está fabricando bombas y quiere que lo comprobemos. Recompensa 150 dólares. Pues vamos allá. Sí, apartamento Hans Lux, ¿quién es? Somos los rangers del desierto, venimos a ver a la señora Wong. ¿Cómo? ¿Vosotros aquí? ¡No me lo creo! ¡Entrad! Sí, por supuesto, entramos en los apartamentos. Bueno, pues estuvimos cambiando todo nuestro arsenal, armas y armaduras y eso forma parte de ese contenido exclusivo para los miembros. Vamos a ver, dice Rosie Wong, os está esperando al entrar, fumándose un cigarrillo, sonríe al veros, tiene los dientes de color de las palomitas de caramelo. No puedo creer que hayáis venido, los marshals nunca vienen. Creen que soy una rata, va, lo que soy es un vigilante. Vigil... Da una buena calada al cigarro. Pero bueno, espero que vengáis preparados, Rangers, porque tengo un problemilla. Oh, venga, Rosie, yo siempre he venido cuando has llamado, ¿no? Ahora estás en los Rangers, Wong. Bueno, tú eres de los mejores, me alegro de que te hayas salido de esa mafia de los marshals. ¿Qué problema tenéis con los marshals? ¿Por qué creen los marshals que eres una pesada? ¿De qué se trata? Vamos a ver qué problema tienen con los marshals. Están todos comprados y, desde luego, nunca ayudan a la gente común, eso os lo aseguro. A menos que les pagues un bonus, pero yo no pago a nadie si no se lo ganan. ¿Por qué creen los marshals que eres una pesada? Porque les pido que hagan su trabajo, lo odian los muy vagos. Si no tuvieran que dar un palo lo hago en su vida, aún así les parecería demasiado a esos culos gordos. Bueno, cuéntanos de qué se trata. Vale, tenemos la misión actualizada, entra en el apartamento de IRV y descubre qué oculta. Vamos a ver, nos ofrece una recompensa de 150 dólares y dice así. El tío de la habitación 3 y no tiene permitido tener a nadie más viviendo allí, pero siempre oigo voces dentro, siempre están dando golpes y huele a quemado, la alejía y a saber qué más. Haced que pare o echadlo, lo mismo me da. ¿Has mirado dentro de la habitación? No puedo, ese cabrón artero ha cambiado los cerrojos de la puerta, por eso sé que no trama nada bueno. Apartamento número 3, al final del pasillo largo, la puerta está a la derecha. Vale. Vale, por aquí no hay nada que nos interese. Forzar cerradura. Forzar cerradura. Vale, recogemos toda la chatarrilla. Claro que sí. Apartamento 3. Hostia, requiere apertura de nivel 5. Tostadora que requiere nivel 4 de reparación de tostadoras y estamos en... A ver, yo tenía una reparación de tostadoras, ¿puede ser? ¿No? No tenía nadie para reparar las tostadoras, ¿en serio? No tenía nadie para reparar las tostadoras, ¿puedo ser? Vaya. Explosivo, primer consejo, sigilo, susurrador, apertura, cosas frikis, reparación de tostadoras, pues no. Vale, y quien tiene la apertura es Red Kim y estamos en el 4. Estamos en el 4. Vamos a ver, mira, aquí tenemos algo de dinerillo. Vamos a ver si encontramos la forma de llamar a la puerta. Pastel de carne. Vale. Uno, tres, cinco, siete, once, 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 once. A mí me interesa detrás de la verdad, ¿sabéis al fin lo que es la libertad? ¡Clon! Hostia, el tío se está clonando. ¡Vamos a ver! Vamos a ver. Vale. Apartamento 1. Algo de dinerillo Que nos llevamos, por supuesto Vale, requiere mecánica De nivel 5 Y Maverick tiene la mecánica Oh, sí Podemos arreglarlo, eh Pollo cyborg Pesa suspecto, enfermiz y famélico La gallina se muestra sorprendentemente viva Aracha, por alguna razón Tiene la mitad de la cabeza recubierta de metal E implantes cibernéticos por el cuerpo Adiós Vale, vamos a abrir aquí Oh my god ¿Por qué le modelo 85 con tres balas? Vamos a ver, de 40 a 55 Hola Este que lo habíamos comprado y ahora nos lo dan ¿Sabes? Madre mía Bueno, ¿por qué le vamos a hacer? Caja de armadura Ajá Más de 4 Vale Vale Bueno, vamos a ver si conseguimos Uf, es que nos queda subir de nivel, eh No lo veo fácil yo esto, eh ¿Esto qué es? Una habitación de gatos Pues sí, eh Vale Bueno, vamos a ver Iremos forzando las cerraduras Satoshi Demonios cárnicos interceptados Mostrar objeto renderizado y asignarlo a vectores de traducción Esta figura encapuchada Te observa sin pestañear y presenta un maletín de metal sencillo Parece querer que lo cojas ¿Qué nos estás ofreciendo? Detección de variable redundante poblada en la red por datos emitidos Cogerlos Maletín misterioso Alerta, no eliminar referencias locales al objeto Si la memoria de colocación es nula, se produce una excepción imprevista Parece querer decir que no habráis o tiréis el maletín o tendréis que enfrentaros a las consecuencias Se vuelve a sus terminales y parece olvidarse de tu presencia en la sala Vale Eureka, el secreto por fin Vamos a seguir abriendo puertas Nos está dando algo de nivel, pero difícilmente Será lo suficiente No hay nada más que valga la pena No parece Bueno, una vez aquí Vamos a ver cómo nos colocamos Esta debería estar No, no, tampoco tanto Aquí Eh, 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 eh Vale, ahí Que tiene tiro hacia adentro Vale Vale, este lo tenemos por aquí A Sara Vamos a meter a Lucía 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 Wison Aquí Vale, este creo que estaría bien Yo supongo que es bueno que es bueno que se quede ahí como en la retaguardia Y Maverick Aquí Vale Vale Muy bien, lo primero es abrir la puerta Bien Bien Vale, vamos a ver si Podemos pegar el primer tío Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vale Vale, no hay suficientes puntos de acción Con Red King Vale Vale, ojo porque tenemos ahí explosivos Defender el utilizable en combate Te agachas y te proteges de ataques Usas todos los puntos de acción restantes Y ganas un 5% de evasión por cada punto gastado Vale Sara Desactivar alarma Fracaso Requiere sigilo de nivel 4 Vale Mira, con este sí Bueno Bueno, nos van a quedar ahí dos puntitos Marshall 1 Vale, este se podría quedar aquí Preparado para el siguiente turno Podría Vale Vale Maverick Necesitamos 4 para disparar 4 y 2 Es que aquí ya es 5, ¿sabes? Vale Vale Oye, nos han dado 6 extra, ¿eh? ¿Y qué pasa si lanzamos una granada? ¿Qué pasa, tío? No hacemos pupa Objetivo no válido Ah, claro Que solamente puedo lanzar Dentro de Dentro de esto Vale A ver A ver Céntrate, colega ¿Qué me está pasando? Bueno Acabar turno, no Carga estabilidad Con cada ataque Con éxito Fuera de rango Necesitamos los 6 puntos Para poder abrir fuego Preparativos Vamos 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 Imprudente Vale Maverick ¿Puedes abrir fuego? Por favor Vale Un disparo ahí Hará explotar esto Objetivo bloqueado Y este Fuera de rango Carga estabilidad 4 puntos de acción Vale Eso es que no está cargada Del todo, ¿eh? Bueno Pues vamos a meterle A este El primero de todos Venga Perfecto Guardamos ese punto de acción Para el siguiente turno Y vamos a rezar Para que no nos hagan polvo Ahora, ¿vale? Tenemos a Red Kim aquí Eh Guardamos ese punto Vamos a rezar, ¿eh? Recemos ¿Vale? Tenemos aquí esto Oh my god Oh my god Ah 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 Vale, bien Marcha al war Nos han hecho pequeños Oh my god Granada reductora ¿Más pequeño aún? Vale, no No nos pueden hacer más pequeños aún ¡Wow! ¡Enano! Vale ¡Sara! ¡Sara! Perdón Red Kim Red Kim 16% 36% Venga Métele a este Por Dios Por la gloria De tu madre Vale Gracias Gracias Sara Sara Haces los honores Venga Vacíale el cargador A este tipo Ah tía Por Dios Tanto calibre 50 Y tanta hostia Bien ¿Por qué no me digas mi nombre? Venga 89 Vuelale la cabeza A este Vuelale la cabeza Por favor Vamos Maverick Eh ¿Qué pasa si lanzas una granada? ¿Qué pasa si lanzas una granada? Vale Vale Nos quedamos sin poder atacar otra vez Red Kim Dos puntos Tenemos que guardar Tenemos que guardar esos puntos Para la partida siguiente Sara tiene dos puntitos Solamente Que también tenemos que guardarlos Joe Eh Vamos Joe Por lo menos Quítanos a uno de en medio Lucía Corre mucho peligro ¿Vale? A ver ¿Esto cuánto necesita? Cuatro Dice Dice Espérate Dice que Mmm Teníamos Joe Un 15% más de daño Si no teníamos cobertura ¿Vale? Entonces Supongo que desde aquí Necesita cuatro puntos Cuatro Si gastamos dos No nos influye No nos influye 95-95 Clon de Irv Es que este no lo va a matar Venga Céntrate en matar a este Por favor Perfecto Uno muerto Uno muerto Sí señor Vale ¿Vale? Volvemos aquí Volvemos Muy bien Con esto gastaríamos Tres ¿O qué? ¿O es mejor Disparar? No se puede Nos tenemos que curar Nos tenemos que curar Si no Si no nos matan Y esto dice Evasión más 15 Bonus de daño Cuerpo a cuerpo Menos 35 Bonus de daño A distancia Menos 35 Claro Porque estamos reducidos Vale Pues ese puntito De acción Lo guardamos Para el siguiente turno Y nos atacan ellos ¿Vale? ¿Se curan también? Dios mío No por favor Vale Bien Ha fallado uno Oh Vale Fallo También Buena Dos en el suelo Dos en el suelo Maverick Por favor Clon de Irf Vamos a atacar todos Si podemos al mismo Vale Bien Maverick ¿Qué pasaría Si le tiramos una granada? Lo dejamos tiritando En verdad Vale Vamos a lanzarla Aquí Y le hacemos Pupa A los dos Vale Kim Por favor Compórtate Bien Tenemos tres puntos Que se quedan guardados Para el siguiente turno Eh Sara Por Dios 106 99 Vale Ha fallado un poquito Vale Joe Eh 59 99 Venga Descarga tu furia En este Bien Lo matamos Perfecto Y con dos Levantamos a Lucía Que aunque se va a quedar Hecha polvo Pero puede pegar un tiro Eh Vale Vale Ahí estamos Lucía Perfecto Vale Wow Nos reducen a todos Oh my god Oh my god Hostia 16% solamente Vale Desde aquí sería un 26 Desde aquí sería un 26 Vamos Por favor Red Kim Por favor Métele No Te das Queen Es que no te das Queen Ah tío Por favor You have been the most Wishes Opposed Vamos Yo Vamos Yo Vamos Cárgatelo Sí Yo Sí Yo Me gusta Yo Bueno Pues se termina Este combate Atuendo de científico Igual de útil Para trabajar en un laboratorio O en pornografía Rodada en un laboratorio Vale Esto que es Disipador de calor Aplastado Armas de pulsos Rifle de asalto Ojo eh Vale Bueno Vamos a ver Todo lo que tenemos Por aquí Saqueamos Transforma tú Carlton En un will Un libro de autoayuda Sobre las dificultades De formar parte De una familia Númerosa Forzar cerradura Requiere apertura De nivel 6 Que lo tenemos Perfecto Rifle de francotirador Vamos a ver Si es mejor o peor Que el que tenemos Ahora lo vamos a ver Aquí tenemos Una cajita de munición También Máquina Máquina De clonación Ojo eh Ojo con esto Las lecturas De los datos Y las gráficas Han cesado Su actividad Ahora que los clones Han muerto Con el conocimiento Especializado Y los recursos Adecuados Quizás sea posible Crear más Hostia Hostia tú Hostia tú Flipa colega Vamos a ver Apaga esto Bien A ver si tenemos Algo más por aquí De valor ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto? Dice En el escritorio En el escritorio Encuentras un caos De impresiones matriciales Antiguas Revistas científicas Y libros Con las esquinas De ciertas páginas Dobladas Presentan notas Garabateadas Con una caligrafía Alocada e infantil Un ordenador Aguarda a que Se pulse Un botón A ver Espérate Lucía Por favor Ponte aquí Vale Algo hemos Activado Clonaríamos A alguien Tío ¿En serio? Bueno No sé Vamos a ver Pulsaremos el botón Vamos a pulsarlo A ver qué pasa ¿No? Espera 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 Primero de todo Un guardadito rápido Por si acaso No va a ser Que todo esto Plote Comenzar Experimento El ordenador Analiza ambos Sensores Y una ingente cantidad de datos Llena la pantalla Una pequeña impresora térmica Comienza a escupir papel lleno de información El texto está hasta arriba de jerga científica aburridísima Tablas gráficos y diagramas eléctricos y anatómicos indescifrables Algunos impresos hacen referencia a libros y notas sobre la mesa Los títulos de los libros de texto llaman la atención La clonación en nuestra época Sueño o realidad Cibernética robótica y clonación El futuro es hoy Teoría y práctica de la clonación Prospecto comercial de vida eterna Un nuevo tú La lista continúa Pero siempre con un denominador común El nombre que aparece en todas las páginas de título Doctor Irwin John Finster Misión actualizada Enfréntate a Irv en los descubrimientos que hiciste en su apartamento Vendate a Irv con los descubrimientos que hiciste en su apartamento Todos los rangers del desierto conocen el nombre de su viejo enemigo Irwin John Finster El director del tristemente célebre proyecto Darwin El inquilino de Rossi Irv tiene mucho que explicar Vale, nada más Vale, ¿qué le pasa a Joe? No hay nada que disimule tu hedor Vamos a ver Si de alguna manera Joe Solo se puede eliminar con un antídoto O un médico Bueno, supongo Que tenemos que salir de aquí Y hablar con la señora ¿No? ¡Señora! Y bien, ¿qué habéis encontrado en el apartamento 3? Estaba haciendo bombas como yo decía No estaba allí Y la cosa es un poco más extraña No es seguro entrar ahí Quédate fuera hasta que lo encontremos Vamos a decir esto La piazza no va a cubrir las reparaciones, ¿verdad? Suspira Apetece añadido No seas mi vecino Si no estaba en su apartamento Seguramente estará en la librería de Market Square Buscad a un tipo flacucho Que siempre lleva una bata blanca En la librería de Market Square Ya me contaréis Vale Supongo que De momento vamos a salir de aquí Que aquí dentro ya no queda nada más Por hacer Eh Supongo que tenemos que buscar a este tipo ¿No? Vale Market Square Pues por aquí, ¿no? Vale ¿Librería? ¿Era por aquí? ¿Aquí? Míralo Irf Esto Hola ¿Tienes algún libro sobre la clonación? ¿Sobre qué? ¿La clonación? ¿No? ¿De piscinas? No tengo nada Lo siento A ver Irf Un hombre alto y desgarbado Echa una ojeada a los libros Del puesto de un comerciante Mientras masculla nervios entre dientes Hola ¿Te importa si te hacemos unas preguntas? No te muevas las manos donde podamos verlas ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Te llamas Irf? Las preguntas las hacemos nosotros ¿Eres Irf, no? Venga, somos los rangers Soy Irf ¿Qué queréis? Un par de tíos clavaditos a ti Nos han atacado en tu piso ¿Puedes explicarlo? Hemos encontrado unos documentos en tu piso Escrito por Irwin John Finster ¿Es tu nombre real? Mira a su alrededor, nervioso Misión actualizada Volver con Rossi Wong No se lo digáis a los Marshalls, por favor Pero soy uno de sus clones De cuarta generación como poco, por desgracia Así que no soy tan listo como el original Si lo bastante como para usar los apuntes del Dr. Finster Para volver a tener operativa la máquina clonadora Pero... Suspira Pero no lo bastante como para hacer clones de buena calidad Ni siquiera uno tan bueno como yo Que no soy nada del otro mundo Hay partes de mí que no funcionan muy bien, que digamos Un par de tíos clavaditos a ti nos han atacado en tu piso ¿Puedes explicarlo? Ay no, ¿los habéis matado? Me temo que hemos tenido que hacerlo, lo siento No es como si fueran humanos, ¿no? Me temo que hemos tenido que hacerlo, lo siento Pobres clones Nunca se comportaron bien del todo La cagué con la fórmula o algo Cuéntanos más sobre los clones Pues bueno, supongo que me da un poco de miedo hacer amigos de la forma normal Así que los hice de una forma anómala Aunque no me salió muy bien Cuando salieron de la cámara les pasaba algo Eran muy estúpidos y estaban muy locos Y cada día lo estaban más Si no me hubieran ido corriendo del piso Me habrían matado Soy un mal padre Un padre pésimo ¿Qué sabes de Dr. Finster? El Dr. Finster era un genio La única persona del mundo que ha dominado el arte de la clonación humana Puede que se volviera un poco paranoico al final Pero eso no mingo a todo lo bueno que aportó al mundo Hasta que ha decidido que los humanos debían morir Era de lo más humanitario ¿Finster aún vio? ¿El original? No, ya no Pero supongo que mientras yo esté vivo Él también lo está, más o menos Porque yo soy él Palidece de repente y traga salida O sea, yo soy él Pero sin la parte que quería exterminar a toda la especie humana, ¿vale? Sí ¿No? No estaba diciendo que... ¿Eh? ¿Sabéis el debate que hay sobre si los rasgos son innatos o adquiridos? Que hay cosas que son genéticas y otras que se aprenden Bueno, pues la parte esa de matar a todo el mundo no era innata No nació así Y... Y yo tampoco, lo juro ¿Me creéis, no? Creemos su historia Creemos que no eres lo bastante inteligente para ser una amenaza para la especie humana No te creemos, los clones no son de fiar Es verdad, no lo soy, para nada Entonces, ¿no me vais a arrestar? No De hecho, si te traes tu máquina clonadora Eres bienvenido a la sede central de los Rangers Nos vendría bien un científico como tú Si te dejamos volver a los apartamentos Sanks Lux ¿Prometes que harás menos ruido? Arrestar, lo sentimos Eres demasiado peligroso para andar suelto por ahí Quedas arrestado ¿No lo llevamos a la sede? No, de hecho, si te traes tu máquina clonadora Eres bienvenido a la sede central de los Rangers Nos vendría bien un científico como tú ¿Me vais a dejar ser un científico de verdad? Genial, os lo agradezco muchísimo Y me voy a hacer un buen trabajo, lo prometo Muchísimas gracias Vale, pues lo hemos... Lo hemos clonado, iba a decir Reclutado, ¿no? Vale, no seas mi vecino Volved con Rosie Wong Deberíamos contarle a Rosie Lo que hemos decidido hacer con IRF Nos estará esperando los apartamentos Sanks Lux En el centro Venga, chicos Nos ponemos todos manos a la obra, ¿eh? Apartamentos Sanks Lux Volvemos Tenemos ahí varios niveles, ¿eh? Nivelillos por subir De nuestros compadres Que siempre que sí Que queremos entrar Vamos, Maverick Preséntate Rosie Wong dice ¿Alguna noticia sobre el pirado en la habitación 3, Rangers? Hemos encontrado a IRF Y no va a volver Ya puedes vaciar su habitación Fama aumentada Ya era hora Me va a llevar una semana a limpiar el estropicio A todo esto ¿Qué le pasaba a ese hombre? Es un clon y tenía miedo De que lo encontraran y lo detuvieran Así que se escondió en su habitación Y creó a otros clones Para que fueran sus amigos No hace falta que lo sepas Ya está solucionado Bueno, vamos a darle la información ¿Qué más da? Ay, es un poco triste ¿Qué habéis hecho con él? Lo hemos invitado Para que se venga a la sede Centrado Rangers Para trabajar en el laboratorio médico Lo único que necesitas saber Es que no volverá a tocarte las narices Venga Esto sí que quizá No le interesa saberlo, ¿no? No me gusta cómo suena eso Espero que no le hayáis hecho daño A ese pobre hombre En fin Aquí tenéis un detallito Por encargaros del problema igualmente Gracias, Rangers Sí, señor Misión completada Muy bien Vale, vamos a salir de aquí Hacemos ahí un guardadito rápido Y, oye Me gustaría saber Un extracto de la Biblia En el Evangelio de Nick No, no es Nick El otro Nick Vale Quiero ver Quiero ver algo, ¿no? El maletín ¿Qué es esto? Un maletín de metal Sin ningún adorno Que te fue entregado por Satoshi Te dijo que lo conservaras Y que no lo abrises nunca Precio 3000 pavos Maletín misterioso Abre el maletín Usar objeto en ti Equipar Tal ¿Qué hacemos, tío? Con el maletín este Bueno, vamos a ver Con Joe Atributos Tenemos un puntito ¿Dónde lo vamos a repartir? Conocimiento Tasa de acierto Percepción Bonos de daño A distancia Coordinación Carisma De momento Es el más carismático Junto con Marshall Won Casa de impacto Más 10 Alcance de liderazgo Más 10 metros Bonos de experiencia Más 10 Venga, pues vamos a darle Ahí otro punto ¿No? De carisma Confirmamos Venga En cuanto a habilidades Tenemos 4 puntos Lameculo Resistencia Reparación de tostadoras Vale, esto costaría 2 Lameculo 3 Vale, de momento Como no estamos dispuestos A metérselo Por ejemplo En armas automáticas Lo vamos a dejar ¿Vale? Lo vamos a dejar ahí Esos puntos Hasta que encontremos El momento oportuno Para gastarlos ¿Vale? Y Maverick tiene Aquí un puntito Más extra Podríamos usarlo En mecánica Dice Si se puede juntar Se puede separar Bonos de daño A robots Bonos de daño A vehículos Más 20% Eh... Sabes sacarle El máximo provecho A tus herramientas Los desplegables Ganan un 25% De cone Inflingen Un 25% Más de daño Necesario 4 De mecánica Reparar vehículos Y objetos También aumenta La cone máxima Del objetivo Un 25% Durante 3 turnos Y esto es Reparar vehículos Y robots Desplegables Amistosos Otorga Más 5 de armadura Durante 3 turnos Eh... Aguacero Agorero Algunos afirman Que prefieren Calidad a cantidad Pero lo tiene Destroza al enemigo Con el doble De balas De subfusil Que un ataque Normal Pero un 25% Acertador Armas automáticas Primer golpe Los prepara Para el disparo De gracia Reparación De tostadoras Dice Ahora arreglar Tostadoras Estropeadas Estropeadas Objetos adicionales Vale Y si le metemos Este Evasión Resistencia Críticos Blindaje Más 2 Ranuras rápidas Más 1 Vamos a meterle Este Vale La siguiente Sería Sara Ventajas Vida Directamente Joe Comenzamos Por los atributos Como vamos De suerte Los demás Anda Joe Es el más suertudo En serio En serio Tasa de acierto Percepción Velocidad Iniciativa Velocidad de combate Coordinación Supongo Que deberíamos Darle Un poco De tasa De acierto De momento Nos vamos A las habilidades Y tenemos 5 puntos Restantes Los primeros Auxilios Serían 3 Peleas Que no me Interesa A ver Dice Efectividad Más 30 Vale No 30 Es el total Curación Al revivir Aliados Más 80 Usar primero Usar Curación Que necesitan 8 de primeros Auxilios Hostia Es que ya sería Mucho Ajá Vale Metemos ese ahí Y aquí Necesitaríamos 3 Y aquí 2 Bueno Pues lo dejamos Así Vale Señor Won A ver Atributos 1, 2, 3, 4 Nos interesa Subir la Inteligencia Confirmamos Habilidades 3 puntos Este cuesta 5 Lame Culos Vale Ya tiene más Maverick Vamos a guardar Los puntos Vamos a guardar Los puntos Si te mueves Más de 5 espacios Tu siguiente ataque Con subfusil No cuesta Ojo eh Y esto sería Matar a un enemigo Con un arma automática Otorga 3 puntos De acción Una vez Por turno Los enemigos Obtienen un 40% Menos de beneficio Y de cobertura Cuando los atacas Curtido Después tanto golpes Resistencia A críticos Vamos a darle Este Vale Bueno pues Salimos de aquí Vale chicos Y aquí Una vez terminada Esta misión Misiones completadas No seas Mi vecino Vale Una vez completada Esta misión Nos despedimos Por el momento Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejadnos un buen like Suscribiros Que todo eso es gratis Y ya sabéis Que si queréis Uniros al canal Es el momento adecuado Vas a tener Contenido exclusivo Y acceso a vídeos Exclusivos Que no podréis ver De otra forma Vale Así que ya sabéis Os espero Espero que os esté Agradando esta gran serie Tanto como a mi Que estamos disfrutando Muchísimo de este juego De Wasteland 3 Y como siempre Os digo Mucha suerte Y nos vemos En los próximos vídeos Con muchas más aventuras Chao amigos Hasta la próxima Nos vemos Adiós 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 Adiós